Profe, Paola Sierra, ¿eh? Profe, ¿cómo estás? ¿Buen día? Bien, Mario, buen día. ¿Buen día o buenas tardes ya para vos? Buenos días a la audiencia. ¿Buen día o buenas tardes todavía? Buenos días para mí, pero todavía no... ¿No? ¿No todavía? No, yo tampoco, así que estamos los mismos. Valentino, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Qué categoría? 2011. ¿2011? ¿Qué puesto juega usted, señor? El tramo izquierdo. El tramo izquierdo. Ah, bien. Paola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Mario? Bien, bien. Acá, como siempre, tratando de difundir la parte deportiva y tratando de colaborar con todo lo que es el ámbito deportivo. Y bueno, qué lindo que los padres acompañen, ¿no? Porque eso, profe, sobre todas las cosas que por ahí a nosotros no nos cuesta más en el momento de trabajar con los chicos y cuando tenemos el acompañamiento de los padres es mucho más fácil todo, ¿no? Mucho más fácil, sí, obviamente. Porque te organiza la rifa, te organiza la indumentaria, te organiza esto, aquello, y es mucho más fácil. Porque si no estamos en todo y de repente cuando te diste cuenta algo descuida porque no podés estar en todo. Así es, así es. Así que, bueno, agradecerle también. A todos y, bueno, a Paola, que la verdad que se puso el sombrero y nos dio una gran mano a nosotros. Ajá. El fin de semana que viene, el 10, 11 y 12. Así que agradecerle a todas las personas que colaboraron con la rifa, con Numerito, a los papás. También que muchas veces de otras categorías colaboran comprándole para todas las otras categorías. Y bueno, en fin, es un círculo que siempre se colabora. Así que agradecerles a todos y, bueno, a la familia, a los chicos que van a viajar, que también muchas veces ayudan a vender numeritos y, bueno, como decimos siempre. De esa manera se lleva el objetivo. Entre muchos no es pesado, el mañero no hace fuerza. Sí, pero qué bueno, ¿no? Y Córdoba, Juso. Mucho alfajor en Córdoba. Valentino, le vas a dar alfajor, es rico alfajor. Encima hay en Córdoba. Tráeme uno, ¿eh? Cuando venía, entonces cuando andaba por el programa me regalaba uno. ¿Puede ser o no? Muy rico alfajor en Córdoba. Lindo lugar. En Cía Colón de la Garraza es un lugar espectacular. Son lugares únicos, ¿no? Con el clima espectacular. Está bueno para los pibes porque llevarlo a los pibes en esos lugares es como si fuera que vos le da otro aire, ¿viste? Y otro proyecto. Yo siempre digo a los jóvenes, hay que hacerlo pensar y hay que llevarlo en diferentes lugares porque ellos son el futuro nuestro de mañana y de repente si vos les haces conocer otros lugares, ellos se programan de decir, ¿cómo puedo hacer para llegar a estos lugares? ¿Y qué te voy a hacer? Estudiar, trabajar, ser alguien en la vida. ¿No es cierto? Qué lindo, Pau, ¿no? Vos como madre seguramente querés eso para tus hijos y por eso lo está acompañando y todas esas cosas, ¿no? Sí, sí, así es. Como dijo el profe Chaco, también agradecer también a los papás que se pusieron la camiseta en conseguir los premios. Acá hay dos canastas, por ejemplo, que se juntó entre todos los papás que viajan, así que también agradecerles a ellos y los que colaboran. Déjame, Mario, agradecerles rápidamente a las personas que colaboraron antes que me olviden. Sí, sí, por favor. Taller Miguelito, que es uno de los premios, Golosinas del Loco, Apicola Lucas, de Lucas Todero, Carnicería Kevin, que está en Barrio Güemes, de Jorge Acevedo, Parrilla Bambi, al diputado Darío Ivanov y a los padres de la categoría 2010-2011, que son los que organizamos el bono, que colaboraron, como te dije, con algunos de los premios. El chivo, el chivo más el vino gaseos, todo donado. La torta dona una mamá, así que también agradecerles a todos. Parrilla Bambi, ¿a dónde está? ¿Ubicamos un poquito? La avenida Güemes. ¿Y Acevedo puede ser dueño que está del banco? No, Jorge Acevedo es el dueño de Carnicería Kevin que es en el barrio Güemes está ubicado y Bambi está por la avenida Güemes y Bambi está acá en la avenida Güemes del INSEP en la esquina no sé bien cuál es es para saber es para saber para que la gente la vayan a colaborar porque yo siempre digo si hay gente tan amable de colaborar con el deporte la marea es devolverles y a comprarles porque es lo mejor que podemos hacer porque todo el mundo compramos parrilladas nos vamos, comemos un asadito, está bueno está bueno colaborar con esa gente porque de la misma forma que ellos están colaborando con los chicos hay que devolverles comprándolos tenemos la audiencia acá dice el amigo Tripita Riquel ¿cómo anda amigo? hola hermanito dice recién prendo el celular ¿cómo estamos? ¿todo bien? espero que tenga un gran programa dice un abrazo Tripita querido siempre está ahí enganchado me cuenta Olga dice que llega y pone su celular y mira el problema que no le moleste nadie mi amigo Tripita que grande mi amigo Tripita gracias amigazo por el cariño de siempre Jorgito Fariña ¿cómo andás Jorgito? ¿andás haciendo bicicleta o no? muy buen programa profe saluda al profe Chaco y a su equipo dice Jorgito Fariña ¿andará haciendo bicicleta el amigo Jorgito Fariña o no? no sé que será el amigo Jorgito Fariña ¿no? no lo vemos ahí te mando saludos Jorgito está conectado también en el programa al amigo Darío Cuellar también hincha de River Darío Cuellar está comprendido el programa Darío Cuellar hincha de River con Franco Rey va a su frío va a su frío sábado ¿sí? ¿será vos? ¿estás preparando? ¿sí? no, si vamos a ganar el sábado se está preparando se está preparando y Boca también va a ganar ustedes son de Boca ¿cuántos juegan el sábado? el sábado ojalá es que gane Boca ¿viste? vos sabés que yo soy siempre el único hincha de River que cuando juega con un equipo de extranjeros quiero que gane Boca y eso que amo Brasil yo te escucho en el fondo del programa tenía una música brasilera pero quiero que gane Boca Samuel quiero que gane Boca no te preocupes no te río Samuel Samuel está también ahí y dice se está riendo Samuel yo quiero que gane Boca no me creen pero no profe fuiste mi alumno sos mi amigo sos mi colega vos sabés que te estoy diciendo la verdad te creo siempre lo dije o no siempre lo dije pero bueno vamos a hacer mi amigo Darío también quiere que gane Boca no, no creo no creo Darío no creo no conociendo a Darío no creo ¿no es cierto Darío? Darío va a decir que pierda escribe un comentario Darío ¿qué decís vos? Darío Darío escribe un comentario Darío que gane Boca o no Racing el otro día gane Boca le dijo Racing ¿no? ¿cómo Paulito Rolais en el torneo anterior salieron primero? dice qué bueno felicitación a los chicos de Padel a Paulito Rolais y a Fede Riquel que salieron perdieron la final gran partido los chicos de Castelli es muy buen nivel mostraron en Padel anoche justamente escuchá lo que dice Darío escuchá dice saludo Mario el profe Chaco el profe Chaco por el trabajo que hace con los chicos y a Paola que es una mamá que pone todo su tiempo para colaborar con nuestros niños no dijo nada de boca todavía Darío después comentá algo de boca Darío a ver vamos a hacer el sorteo arrancamos por el octavo octavo ¿te parece o no? ¿puedo sacar? yo no lo puedo dar porque esta vez no compré si es que puedo sacar me parece que compré me parece que compré alguno yo siempre compro a ver octavo un combo asado para cuatro personas costillas pollo chorizo parrilla bambi está bueno para sacar ese será que compro ahora a ver si no saco para mí me gusta el asado a ver el asado de parrilla bambi Bogel Evin el número 378 Bogel Evin Santiago el hijo de Fernando 378 378 le vamos a decir a Fer que no invite el asado que no sea así que invite sí o sí sí o sí a ver séptimo premio una orden de compra por 8.000 carnicería Kevin son cuántos kilos cuántos kilos de carne cuatro más o menos tres y medio ya ella Cuellar Carina Daniela Cuellar Carina Daniela el número 075 el 75 Cuellar Daniela la orden de compra por 8.000 sexto premio una orden de compra por 2.500 golosinas loco más un termo a pico la lucas el pulga metelo pulga saca uno a quien le da la suerte quien le da la suerte ¿eh? ¿qué dice pulga? no entiendo ¿no entiendes? no sale Rivainera Godoy Juan ajá con el número 549 549 el sexto creo 549 Rivainera Godoy Juan ajá a ver vamos a ver saco el 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 quinto servicio de moto taller Miguelito exacto de Miguelito era un gran amigo Miguelito a ver ¿qué dice? Smith Nis o Smith a ver ahora descifralo que vos o profe que descifralo las letras de los alumnos Ruiz 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 Feliz Eduardo Ruiz Feliz Eduardo Ruiz Feliz Eduardo ¿qué número? Ruiz Feliz Eduardo el 12 el 12 mientras tanto mientras esperamos el cuarto el tercero y el primero el segundo premio dice Darío Cuellar no dice lamento por los amigos hinchas de Boca pero pierden le están dando condimento Samuel Arielito ¿qué está pasando con Ariel? el profe José Luis Ortega me dice felicitaciones muy buen programa Mario Pérez pasión deportiva felicitaciones al profe Miti Burbe y al profe Facundo Chaco Torres dice el profe José Luis Ortega le mandamos un fuerte abrazo a Cone gracias gracias que de la vida que dirá Cone que gane Boca o River Juanes va a querer que gane Boca ¿será? tengo que seguir la cábala y decirle Franco Rey mirá Frankito ¿qué de tu vida Franco? felicitaciones al profe Chaco por lo que hace por los chicos la verdad admirable pero que pierda Boca nomás el sábado ¿qué de la vida de Frankito? che ¿cómo anda de sus rodillas? ¿se recuperó? se recuperó que bueno que bueno che me habían comentado en estos días me iba a ir a verlo no lo voy a hacer un montón a Frankito me habían comentado lo de la rodilla y bueno Franco te deseamos lo mejor de acá y espero que te recupere pronto y pueda volver a la cancha a hacer un partito de paga y a jugar un fútbol si es que un gran cariño para vos Franco y bueno los hinches de Rive estamos en los más grandes como siempre ¿no Franco? ¿qué te parece? nos vamos por el el cuarto premio a ver Chaco saca vos dale a quien le da la suerte a quien le da la suerte Rojas Nancy número 8 889 Rojas Nancy ah ese una torta una torta Pulga saca vos el tercer premio un chivo más vino más gaseosa más pan está bueno eso ese también está bueno pero me gustó el octavo premio me gustó más de parrilla un chito está lindo a ver que Pulga a ver que sacaste Pulga Mesa Estela Mesa Estela ¿qué número? el 37 37 Mesa Estela con el 37 Mesa Estela el tercer premio segundo premio una canasta con producto de limpieza a ver a quien le damos la suerte con producto de limpieza a ver a quien le damos la suerte a ver el número es el 644 Feinerger Feinerger Benjamín 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 que vaya a limpiar todo el depósito todo el producto de limpieza ahora la higiene si la higiene 644 y primer premio vamos a a ver una canasta familiar eso es ese grande ¿no? la canasta es una tremenda canasta ¿no? hermosa canasta si hermosa canasta el primer premio Chaco a ver a quien le da la suerte vos con el primer premio a quien saca el primer premio a ver a ver a ver ¿qué número es? 508 Díaz Ricardo Díaz Ricardo con el número 508 ¿de qué barrio es domicilio? Campo de Donis Campo de Donis ah sí de ahí de acá cerquita hay varios docentes que trabajan en ese ¿quién lo habrá vendido? venden por todos lados los chicos el otro día el otro día vinieron y acá habían vendido en Bermejito habían vendido varios yo también el otro día el día que tuvimos la reunión vendí como 10 números para el amigo Lucho Torre perdón Luchito Zoraire le había vendido como 7, 8, 9, 10 números a los colegas me iba y Mercado ¿Pago, Mercado, Pago o no? Pago, Mercado qué bueno Chaco Chaco este buena contribución ustedes lo están haciendo para viajar en Mejite en Colonia Carolla Córdoba Colonia Carolla que lo van a hacer los días 11 y 12 10, 11 y 12 ahora en noviembre ah, mirá que bueno como te decía volverle a recalcar y agradecerle a las casas comerciales que colaboran siempre con los premios ya Paula ahí los nombró pero bueno es de una gran ayuda porque gracias a este bonito los chicos pueden hacerse su beneficio y bueno pagarse su pasaje su estadía inscripción como te dije también agradecerle a Luigi porque nos colabora también con los helados con los helados nuevo local de Luigi está muy lindo sí, sí espero que todos los padres de tu categoría o del club vayan a comer al lado de Luigi se siente un cafecito porque te tiene servicio de café y todo ¿no? sí no fui ahora al nuevo pero City así que ya siempre se les recalca eso porque es una manera de devolver el favor una manera de devolver los favores la gentileza agradecerle a todos y bueno este gracias a la colaboración de ellos como te dije antes los chicos pueden realizar este viaje cumplir su sueño ir a otras provincias a conocer otros lugares otros torneos agarrar experiencias conocer nuevos equipos nuevas formas de jugar porque por ahí nosotros estamos acostumbrados hoy por hoy acá en nuestra ciudad salimos a Tresileta Sanz Peña y no por ahí en otro lugar donde uno va a ver otro tipo de equipo por lo que vi esta taller de Córdoba tenemos una zona con Instituto de Córdoba está Boca Junior está River Play están todos equipos de AFA que es un un lujo y un gusto verlo jugar este porque son lo máximo en cada categoría los clubes de primera así que este verlo jugar te da gusto y bueno es una experiencia grandísima para ellos para que vean y este y se den cuenta este que preparándose y entrenándose y este pueden pueden llegar algún día al máximo nivel así que este es un sueño como te dije para ellos y bueno nosotros también de eso aprendemos y nos sirve mucho también este para nuestra formación y bueno poder también darle una mano a ellos en cuanto a lo deportivo y es una vereda como yo siempre digo para los chicos porque ahí viene River, Racing, Boca todos los equipos y de repente si veo un jugador destacado de algún equipo que participan de aquí del interior por ejemplo en el caso nuestro de Juan José Casteri de la provincia del Chaco y si veo algunos jugadores te van a preguntar y te van a decir preparalo que lo vamos a probar y también es una vereda para los chicos o sea que ir soñando paso a paso y otra cosa como te decía hoy conocer esos lugares maravillosos esos pases hay un único que es un lugar que uno quiere ir a vivir te va a vacaciones de acuerdo y te quiere quedar pero bueno el cine merece es nuestro querido Castelli porque tendrá todo lo que tiene pero el viento norte y todo lo que quiera pero Castelli, Castelli olvidate Castelli, Castelli queremos volver no, olvidate Castelli, Castelli queremos dejarlo María, muchas gracias a vos por el espacio que nos das por siempre estar apoyando en el deporte agradecido a vos siempre Paula gracias por acompañar como madre la verdad que es un es un placer escuchar porque ahí también Darío gracias por acompañar